Mi nombre es César Tucupi, soy de la parroquia Macuma de la comunidad Yajins, soy nativo de esta localidad. Soy coordinador del proyecto Selva Vida, es una reserva ecológica de 23, 24 hectáreas. Nuestro objetivo es conservar la naturaleza y ofertar al mundo turismo y voluntariado internacional para todos los amantes de la naturaleza. Ofrecemos a los turistas hospedaje, caminata nocturna, caminata guiada, autoguiada, hacemos tubing, el turista puede nadar, acampar, podemos visitar las cascadas del río Colorado, visitar a las familias, aquí enseñamos lo que es la cultura shuar, la comida típica, la llegada del asfalto cerca de esta reserva, yo creo que es un realce para el turismo comunitario. Realmente me siento feliz y agradezco al señor prefecto por esta gran obra que hemos esperado, como decía, 50 años, que hoy la carretera está cerca a Macuma, próximamente estará en Macuma. Para las personas que quieran visitarnos, a los amantes de la naturaleza, contactar con nosotros, con César Pucupizando en Facebook y el proyecto ecológico Selva Vida. Prefectura de Morona, Santiago. Rafael Antuni, Prefecto.